La que yo conocía, ya no se me parece El sabor de tus besos, no me sabe igual El amor que tenías, se desaparece Por las diseñas que meten, su juego es emocionada Pero aquí no te dice que ella también quiso tener lo que tienes Eso no lo menciona, solamente dice lo que le conviene Sus verdades se tiran, según requiere el engaño No hagas caso a lo que digan, solo no quiero hacer daño Todas las piedras se tiran, de un balcón hecho de vidrio Apuesto a que duermes solita, que reine su propio delirio La misma que una vez me pidió que estuviéramos juntos Es la misma que ahora quiere meterse en nuestros asuntos No puedes pensar, que es cierto eso no es más que hablar de un día Quiereme y no tengas miedo al que dirá No, no tires todo lo que hemos logrado por la borda Olvídenme, no me voy, no me voy Esa vaina es realidad, que es un atraso Si tú y yo estamos claros Vente y can talk all day Pero baby no le hagas caso Para all people Las sombras que tan fácil se te hacen echarme la culpa No, no sé que tiendo a ser impulsivo en tu dramática Pero si la sentencia era perfecta Pa' que entregué mis disculpas She made you think I was lying Robbed back at night, I was clubbing in And just made a point to rob robbing in I've been trying, but worth dying That page in me has turned over Don't let me tell you it's over, girl No, no puedes pensar Que es cierto eso no es más que hablar de un día Quiereme y no tengas miedo al que dirá No, no tires todo lo que hemos logrado por la borda Olvídenme, no me voy Venme, no me voy Esa vaina es realidad, que es un atraso Si tú y yo estamos claro Vende y can talk all day Pero baby no le hagas caso S.V. S.P. 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 Es un atraso, si tú y yo estamos claros Men, they can talk all day Pero baby, no le hagas caso S.P. Surprise Pinto Just baby Yeah